hola a todos bienvenido a un nuevo blog vamos a hacer un poco más o menos la estancia aquí en casa así que me va a sentar un rato a ver si soy capaz de hacer un señuelo de madera tenía pensado desde el verano en hacerlo y no tenía tiempo así que ahora que lo que me sobra es tiempo voy a sentar un rato y voy a intentar hacer un paseante está buscando las maderas que tenía a ver qué había por ahí abajo en el taller y tengo bastantes trozos de bandera de haya así que le voy a dar caña a ver si me sale algo intentará hacer como digo un paseante de superficie cuando podamos salir a pescar le probaremos mientras tanto os dejo con el vídeo a ver qué sale y ¿Vale? 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 Yo me llico de la tera. ¿Livo de la tera? Sí. ¿Livo de la tera? Me hacen trigo. ¿Qué pasa? ¿Livo de la tera? No sé que te pierdes con el pibio ¿no? Ah, claro. ¿Este? ¿Este le va a pagar los días? ¡Este! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.